Vamos a conversar sobre lo que viene a ser el trabajo de las fichas de investigación. La ficha de investigación es un material, es un documento que se maneja en el curso de formación para la investigación que constituye el inicio, el insumo que se utiliza por los alumnos para que está diseñado por docentes de las carreras respectivas en las cuales ustedes dictan el curso, y lo que propone, es una propuesta, es una idea de investigación. La ficha parte de una idea de investigación en donde se plantea un tema, una problemática y un título. Entonces es una guía, es una orientación para que el alumno, el grupo de alumnos, a partir de esa idea, elabore, redacte, haga una revisión de distintos artículos científicos y elabore un estado del arte sobre esa idea, ¿no? Y que a partir de esa revisión de la información de esa temática, el alumno, a partir de esa revisión recién, pueda proponer e identificar un problema de investigación. Entonces, la ficha no es el problema de investigación. La ficha no es la investigación que el alumno va a desarrollar. La ficha de investigación propone una idea de manera inicial, y básicamente lo que hace es reducir, ¿no? Del campo de conocimiento de una, de una, de una, de un área de investigación, lo reduce, ¿no? De tantas líneas que existen dentro de una, de un campo de conocimiento, y lo que hace es reducir y orientar al alumno hacia una de esas, ¿no? Entonces, el título que se propone, la ficha de investigación, no tiene que necesariamente ser el título final del trabajo de investigación del alumno, ni tampoco la problemática planteada va a ser la problemática que el alumno desarrolle o elabore cuando él haga su propia revisión de la diferente documentación, artículos científicos sobre el tema, ¿no? Entonces, es importante ver ese concepto de que la ficha de investigación que ustedes van a estar repartiendo o están repartiendo en clase es un insumo, y es a partir de ese insumo que los alumnos trabajan una revisión de información científica, y esa información, más bien, ¿no?, que ellos van a revisar los va a llevar a identificar un problema de investigación, ¿ok? Acá tenemos un, un flujo de, el uso de las fichas que, el trabajo de investigación, ¿no?, que proponen estos temas, ¿no? En el curso de formación para la investigación, los docentes durante la primera semana deberían ya estar recibiendo las fichas de trabajos de investigación del aula a través de la plataforma de TIVA. Es muy probable que ustedes ya lo tengan, y si no lo tuviesen, ¿no?, ni bien lo reciben, ¿no?, ni bien reciben, es importante examinar las fichas, evaluar los contenidos y familiarizarse con esas temáticas, ¿no?, para que luego puedan ustedes repartirlas, ¿no?, esas fichas las van a utilizar a los alumnos. Sin embargo, sucede que en algunos casos no llegan la cantidad de fichas necesarias, ¿no?, al salón. Solo en esos casos, ¿no?, el docente de formación para la investigación, ¿no?, los docentes en aula van a generar nuevas fichas, colocando ya los nombres de los alumnos que no tienen, ¿no?, los grupos que no tienen ficha. Entonces, si en mi sección actualmente veo que ya tengo fichas, ¿no?, al menos me han llegado algunas, pero capaz no me han llegado todas, y hay ciertos grupos que no tienen ficha, lo que se recomienda es que los docentes de la sección elaboren fichas extraordinarias, elaboren fichas de tipo extraordinario. La ficha extraordinaria es un tipo de ficha que ya tiene inscrito el nombre del alumno, de los alumnos que van a desarrollar esa ficha, ¿no? Entonces, en el caso que esto se dé, el grupo de docentes de formación elabora las fichas y comunica al coordinador académico de la carrera que ya puede, ¿no?, los temas propuestos en la ficha extraordinaria. El coordinador académico recibe el correo electrónico, ingresa a su plataforma TIVA y hace la revisión o observación de las fichas para que puedan ser luego aprobadas, ¿no?, por el coordinador. Cuando ya el coordinador aprobó las fichas en el sistema de TIVA, las fichas ya van a, digamos, caer automáticamente, van a ser cargadas, digamos, automáticamente a la sección en donde el grupo de docentes de formación ha elaborado la ficha extraordinaria. Y de esa manera, los docentes van a poder asignar las fichas a los alumnos, ¿no?, a los grupos que le corresponden. De las fichas que sí llegaron al aula, que ya tenemos grupos, se puede ir haciendo la asignación de esos grupos, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante. En esas fichas, el alumno va a lo largo del semestre desarrollar el proyecto, ¿no?, de trabajo de investigación durante el semestre. El objetivo, ¿no?, de esos trabajos de investigación es que sean, ¿no?, trabajos de calidad, evitando trabajos de suficiencia profesional, ¿no?, porque ya hemos escribido algunas revisiones al repositorio de la universidad indicando que la mayoría de nuestros trabajos de los dos alumnos recaen dentro de una temática de suficiencia profesional, más no trabajos de investigación, que es el requisito, como recordamos, el requisito necesario para que los alumnos obtengan su grado de bachiller, ¿ok? Entonces, es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta este aspecto. Como dijimos, ¿no?, la ficha es un insumo, es un punto de partida para que el alumno diseñe el proyecto de investigación, ¿no? La ficha de investigación es la idea, es un tema amplio, ustedes probablemente ya habrán leído, revisado previamente las fichas que tienen en su sección, y como se darán cuenta, es un tema bastante amplio, ¿no?, y que lo que promueve o proporciona es básicamente un contexto de investigación, ¿no?, no define necesariamente la investigación que los alumnos van a hacer. Entonces, al alumno le proponen, ¿no?, le dan un inicio en orientarlos acerca de qué es lo que ellos van a leer. Con esa ficha de investigación en ese tema, los alumnos van a realizar una revisión de literatura científica especializada. Se va a traducir en la elaboración de un documento que se llama el estado del arte. Durante este documento, en ese documento, ellos van a poder identificar, ¿no?, a partir de la revisión de literatura científica especializada, ellos van a poder, que no son cinco o cuatro, se busca, pues, que el alumno tenga un grupo sustancioso de información que pueda identificar líneas de investigación, vacíos, ¿no?, en el conocimiento sobre ese tema, o incluso, ¿no?, identificar algún problema no resuelto sobre esa temática que está planteada, ¿no? En los artículos científicos, los investigadores suelen colocar, en la sección de discusión, por ejemplo, aspectos que ellos no han llegado a alcanzar, aspectos que no han sido abordados, o temas a futuro. Esa sección es muy importante, por ejemplo, para que orientemos a nuestros alumnos a revisarla con detenimiento y capaz ahí identificar alguna investigación, un vacío, algún problema no resuelto que ellos podrían, digamos, tomar, ¿no?, y de guía para poder su investigación. Luego que el alumno hace esa revisión sistemática de información, ¿no?, y redacta el estado del arte, es en ese momento realmente, que es la semana ocho, en ese momento ya con el conocimiento acumulado y analizado y crítico, el alumno ya tiene, ¿no?, herramientas, información que le va a permitir definir, ¿no?, qué es lo que va a investigar, ¿no?, el alumno ya va a definir qué es lo que va a investigar a partir de ese trabajo, ¿no? Por eso, la redacción del estado del arte es muy importante que nosotros orientemos a nuestros alumnos en la redacción de un estado del arte que analice, más no haga resúmenes de la información, porque resumir, el alumno no está procesando e integrando esos conocimientos haciendo un análisis, un balance crítico de la información que recopila, sino simplemente como que lee y hace un resumen muy concreto o sencillo y no intercepta o analiza la información que está logrando, ¿no? Y en ese sentido su determinación de la investigación también queda un poco en el aire porque no sabe qué hacer. entonces proponerlos a ellos que hagan una revisión bastante exhaustiva y crítica, ¿no? Luego que el alumno ya ha planteado qué es lo que va a investigar, que enuncia un problema de investigación, va a estar ya, ¿no? En esos momentos delimitado, ya relevante, ¿no? En el campo del conocimiento y que es vigente, ¿no? Porque ya ha revisado lo que existe, lo que se hizo, entonces no va a plantear nuevamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa propuesta va a ser novedosa también, ¿no? Entonces estamos imprimiendo las características de un, ¿no? De una investigación. No es necesario los docentes en aula realicen modificaciones a la ficha. Espera, ¿no? Que la ficha en algún momento caduque temáticamente, ¿no? Que, digamos, que el conocimiento quede muy chato, ¿no? Y que la profundidad y delimitación de la investigación del alumno pues sea mucho más puntual, más delimitada, más rica, ¿no? Entonces, no es necesario modificar la ficha, ¿no? Ni comunicar que han habido cambios dentro de la ficha, ¿no? Lo que sí se debe mantener es que el alumno inicia con una idea de investigación, un tema, y que se mantenga dentro del tema, no que migre a otra temática y abandone el contenido propuesto por la ficha. Eso sí, sí es importante. Entonces, es esperable, ¿no? Que el problema también que se planteó originalmente en la ficha difiera un poco, ¿no? De lo que se puso, ¿no? En el documento. Entonces, ¿por qué? Porque como vemos el alumno empieza con una idea, ¿no? Si bien es cierto el campo de conocimiento es así, ya la ficha lo reduce a un poco un ámbito más concreto y a partir de la revisión de información el alumno pues se puso como un embudo, ¿no? Y va a llegar a algo mucho más específico, ¿no? O sea, pero siempre dentro de la propuesta del sitio.